Hola a todos, soy Jorge Jiménez Letrado, entrenador de tenis, de pádel y mental coach. ¿Qué es el sentido personal del juego? El sentido personal del juego es el para qué, para qué juegas, está relacionado con la forma de cada uno de jugar, de más disfrutar, de más sentirse bien en la pista. Es como un porqué con profundidad, es tener tu propósito interno y entonces jugar más de dentro hacia afuera y que sea una manera de vivir mejor el proceso del momento presente, de ti mismo y sea mucho más rico y sano para tu mejora y tu evolución. Gracias.